RCG Noticias Al sistema de emergencias 911 llegó el reporte de un joven de aproximadamente 20 años de edad que fue apuñalado en el abdomen en la Colonia La Madrid durante la noche de este sábado. El joven lesionado, del cual no se revelaron sus generales ni la causa de la agresión, llegó a un domicilio ubicado en la calle Luis de Góngora de la mencionada colonia, donde solicitó ayuda, lo que alertó a los habitantes y rápidamente se pidió el apoyo de las autoridades. Al sitio arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes trasladaron de manera urgente al joven hasta el Seguro 1 que presentó una lesión en su abdomen que ponía en peligro su vida. Elementos de policía municipal tomaron conocimiento en el lugar de los hechos sin lograr la detención de los presuntos agresores, por lo que se emprendió su búsqueda. Con imágenes e información de Eric Briones RCG Noticias